Vamos a seguir contando con los títulos. Aquí están. Cortes y reclamos. Hubo nuevos cortes de energía en distintos barrios de la ciudad. En algunas zonas los vecinos se movilizaron para reclamar por la falta del servicio. Desde PEC responsabilizan a las conexiones ilegales. Hoy no hay atención en la casa central de la empresa. Hay transporte. Los empresarios garantizaron el servicio para hoy. Después de que la Nación prometiera depositar en efectivo un fondo compensatorio por la eliminación de los cupos al gasoil subsidiado. Hoy analizan cómo seguirá el servicio en los próximos días. Cartón lleno. La justicia sortó los lugares que ocupará cada partido en la boleta única en las próximas elecciones provinciales del 7 de agosto. Luis Juez quedó ubicado en segundo lugar. Oscar Aguad en el sexto. Y Dela Sota en la última fila. Reapareció Chávez desde Cuba. El presidente de Venezuela admitió que sufre de cáncer y que fue sometido a una segunda cirugía. Además, dijo que el proceso médico que enfrenta es lento y delicado. Chávez está internado en La Habana desde el 10 de junio. Caso Jotlender. El Congreso le ordenó a la Auditoría General de la Nación que realice un informe sobre las posibles irregularidades en el manejo de recursos del Estado por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El radicalismo pidió la intervención de la Fundación. Descuento a medias. La municipalidad le descontó parte de los días no trabajados a los inspectores de tránsito que dejaron sin servicio a la ciudad a principios de junio. Sin embargo, solo se descontaron 5 de los 10 días que duró la protesta. Esta noche, después de la ceremonia de inauguración, arranca la Copa América. Argentina debuta con Bolivia en el Estadio de La Plata. Romero será el arquero y los delanteros titulares son Tevez, Messi y La Besi. Otro prócer de primera, San Martín de San Juan, empató 1 a 1 con gimnasia y lo mandó a la vez. Fue la tercera promoción consecutiva que jugó el equipo de La Plata y esta vez fue la vencida.